Pues nada, cuando hay que hacer sus tonterías, me llaman ¿vale? Antes de empezar con esta épica broma, como ustedes saben, OneFootball es un patrocinador del canal y en este video están sorteando algo muy grande, de verdad, muchísimas gracias a Corona y a OneFootball por hacer este sorteo posible. El premio son 5 boletos dobles a cualquiera de estos partidos y habrá 5 ganadores por partido Recibiendo una entrada doble a cada ganador Y no solo eso, sino que 3 de los ganadores podrán tener acceso a la cancha y al protocolo de inicio de partido Para participar es tan simple como descargar la aplicación Entrar al banner del sorteo, escribir tu nombre y correo electrónico y a qué partido quieres ir En la descripción hay un enlace sorpresa para descargar la aplicación totalmente gratis Y recuerda que es para iOS y Android ¿Me puedes repetir tu nombre, por favor? Alfonso Rodríguez, ¿qué puedo ayudarte? ¿Quieres saber en qué podemos ayudarte? Creo que te estás confundiendo, Gabriela ¿Perdona? Es que no encuentro el motivo de su llamada Si tienes algún problema o algún inconveniente, nosotros podemos solucionar algo No, yo no, no tengo problema, no sé si es que le falte al respeto o algo, pero no, no tengo problema No, no, usted no me falta un respeto, hablo de que si tiene algún problema nosotros podemos solucionarlo Pero, ¿solucionar el qué? ¿Con temas inconvenientes con consolas o con el sistema? Claro, nosotros la vamos a guiar para que pueda resolver su problema, Gabi ¿El sistema vale de proporcionarme su correo electrónico, por favor? Este, mi correo electrónico no te puedo proporcionar Si necesitas contacto o soporte adicional Ajá Sí, puedes usar este correo Info PlayStation arroja stop 1 punto net Sí, tú me estás vacilando ¿Perdona? Te pregunto yo que si me estás vacilando o qué No, no sé de qué me haces Primero que si tenemos problemas y no sé Ey, ¿no? ¿Te parece Francisco? A ver, a ver, a ver, que no te lo enseñan a Francisco Carmesis Yo no le dije nada malo ni he faltado el respeto ¿De qué dices? ¿Pero cómo que no? Le recuerdo que está hablando con una mujer y me está faltando el respeto Yo lo que estoy faltando es nada, usted quien me está vacilando Señor Alfonso, por favor, si sigue insultando voy a tener que desconectar la llamada Vale, entonces no me estás vacilando, ¿no? Yo creo que estoy insultando, señor ¿Qué es que no? ¿Qué te piensas, que soy tonto o qué? Usted sabrá, ¿no? Joder, entonces sí que me estás vacilando, ¿eh? ¿Necesita algo más, señor Alfonso? Lo mismo necesito unas clases de educación en el cole, ¿no? Lo siento, señor Alfonso, creo que usted es el que necesita clase de educación, ¿no? Pues nada, cuando veas que haces sus tonterías, me llaman, ¿vale? Pero yo le digo que acá es tonto es usted Hostia, qué pesada, de verdad ¿Dejaste que aprendes a hablar español, tudo? Aprender a hablar español de esta guarra A mí no me llames guarra, que es el pelo de tu madre, ¿vale? Pues lo mismo, la guarra de mi madre te revienta apuyentado en toda la puta El mismo y te lo doy yo a ti A ver tú, María, ¿necesitas algo más o puedo desconectar la llamada? Yo me llamo María María, voy a tener que desconectar la llamada Joder, de verdad, de verdad que qué pesada eres, en serio Yo solo estaba siguiendo a vos, pero que eres pesada, de verdad, de verdad, de verdad Pues nada, cuando quieras te llamas ya, de verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video